Buenas a todos, Rico al habla chicos, chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos hoy a un capítulo nuevo Bienvenidos al primer episodio de la serie Dino Crisis, como veis en pantalla, sí, este juego es uno de los que tenía bastantes ganas de hacer hace pocos días, ¿no? Después de completar la serie Resident Evil 0 HD Remastered, que ya sabéis que está hace pocos días, completa en el canal y, pues, la siguiente serie que tenía pensado era esta, chicos, ¿vale? Os va a gustar bastante porque este género es muy bueno, sin duda, es muy parecido, yo creo que, inclusive, a la saga Resident Evil, ¿no? Tiene bastantes cosas muy parecidas, muchas cosas en común, ahora lo veréis, nada más empezarlo, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ello, chicos, vamos a empezarlo ¡Buah! Esto, Dios, los pelos de punta, chicos, recordar este clásico ahora mismo en el canal va a ser, vamos, súper épico, ¿no? Muy épico, tío, no sé si esta serie la subí antes, creo que no, si la memoria no me falla, pues, entre tantos vídeos que tengo, no sé si esta serie la subí, creo que no, creo que no Pero bueno, la empresa de este juego, ¿sabes cuál es? Es Capcom, ¿vale? Así que, aquí veis el título del juego, la pantalla principal, vamos a intentar cambiar un poco las opciones y a ver si se puede hacer algo más, chicos Si os preguntáis de dónde lo estoy jugando, porque esto es la primera pregunta que me soléis hacer, ¿vale? Pues estoy a través, jugándolo de emulador en PC Chicos, en la descripción, si queréis, os dejo el emulador que estoy usando, porque hay varios y puede ser que en alguno de ellos, pues, este juego no valga Pero bueno, a mí la verdad es que este emulador jamás me dio problemas con ningún tipo de juego, la verdad Vale, así lo dejamos Bueno, pues, vamos a ello, chicos, os va a gustar bastante este juego, ¿no? Si sois fan de Resident Evil, pues seguramente Si no habéis jugado a este juego Aunque lo dudo, ¿no? Eso es un poco capullo si este juego no lo habéis catado en su momento Porque es un clásico, ¿no? Allá donde los haya, bueno, pues venga, empezamos en normal, vamos allá Al grano, chicos, tampoco voy a enrollarme mucho Todo lo que tenga que decir, pues, lo diré según vayamos avanzando y ya está Así que aquí tenemos la introducción, vamos a ver El segundo reporte de la Facilita Militaria de la Facilita Militaria Agente de nombre, Tom I have successfully infiltrated under the guise of a researcher as planned I have encountered no information regarding top secret development of new type weapons But I have discovered there is an unexpected individual at this facility The man is Dr. Kirk, the leading authority of our nation's energy research Dr. Kirk was alleged to have died in an accident during the course of an experiment three years ago The reports were premature and it appears that he is currently working as the head of a non-weapon project at this facility The experiment is in the late stages of development Regarding the staged accidental death, it appears that this country is somehow involved Recommending that necessary actions be taken immediately Refer to the data on Dr. Kirk Vale, ahí le tenemos al Dr. Kirk, muerto, supuestamente Bueno Vale, esta claro no, nuestra misión principal, ahora nada más empezar pues es buscar al tipo este, al Dr. Kirk Vale, vamos a ver, 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 vamos a ver ¡Suscríbete al grado! ¡Suscríbete al desigualdad de convergente! ¿Vale? ¡Suscríbete al desigualdad! ¡Es hora, vamos a ir! ¡Lo olviden! ¡Puede, espera! ¡Suscríbete al desigualdad! ¡Vaya bicho, tío! Muy típico, ¿eh? Esto es típico de la película... La película Parque Jurásico, tío. Es la hostia. El dinosaurio este. ¡Joder! El tiranosaurio Rex. ¡Me encanta, tío! ¡Me encanta! Vamos a pasarlo súper bien, chicos, con este juego, ya veréis. Además, es difícil y es largo de cojones, ¿eh? Este juego. Eso sí, de gráficos, evidentemente no esperéis gran cosa porque no destaca precisamente por esto. Pero bueno, la historia es acojonante, ¿no? Es súper largo. Mucha emoción. Este es el primer punto. El juego está oficialmente abierto, tío. Algo está mal. Las luces en la casa de guardia están saliendo. Este es el primer punto. Quizás ha sido una feina larga para los guardados. O sea, una canción. No, 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 no. Vale, vía libre, bueno, como os he dicho antes, el sistema de juego, vais a ver que es muy parecido, súper parecido diría yo a la saga Resident Evil, ¿no? Los escenarios, el movimiento del personaje y todo lo demás, pues es exactamente igual, hay que buscar llaves, munición y demás para aguantar y sobrevivir todo el tiempo. Vale, bien, tomamos el control de Regina, la típica Regina, la épica Regina, mejor dicho. Me dices, esto es algo de tu trabajo, ¿no? Hmm, el brazo aún está caliente. Estos guardados estaban disparando a algo muy recientemente. ¿Y quiénes estaban luchando? Esto no era mucho de luchando. No creo que estos guardados se acercaron nada antes de ser cortado y cortado. Lo que ellos estaban disparando vino a través de ahí y se rompió justo a través de la pestaña de hielo. Bueno, el cajón está bien y limpio, pero todavía digo que tú pudieras haber hecho esto. Muy divertido. Todavía tenemos que investigar lo que ha pasado aquí. Continúe a arreglar la área. Vale, venga, pues vamos a investigar las primeras pantallas, chicos. Como su nombre dice, este juego evidentemente no trae otra cosa que dinosaurios, ¿vale? Dinosaurios de todos los tipos. Entre otros, el más grande que hemos visto antes, que es el más difícil de enfrentar. Y bueno, pues todos los demás van a ser parte de todo el juego prácticamente, ¿no? Por todas las zonas van a aparecer estos tipos. No sé si ya nos aparecían otros seres diferentes, pero me parece que no. Hace mucho que no los juego y no recuerdo exactamente bien. Pero bueno, como veis tenemos objetos, ¿no? Tenemos aquí el típico menú para ver objetos, para equipar armas, mapa, mezclas, que ahora veremos para qué es esto. Y en fin, muchas más cosas que nos van a ayudar pues para superar esto, chicos. Vale, hemos cogido esto. Aumenta la potencia de los objetos con las propiedades curativas. Vale, suministros. Esto es lo que empezamos. Balas de pistola, 17. Hemostático. La descripción, ahí veis. Me tiene hemorragias. Típico botiquín grande para curar heridas. Y esto, a ver, esto es para mezcla solamente. Hay objetos, como es este, que solamente sirven para mezclar. Vale, no se pueden usar por sí solos. Pero bueno, esto lo veremos poco a poco, chicos. Vamos a ver el menú. El círculo, perfecto. Aquí tenemos las mezclas, ¿veis? Lo que se puede mezclar aparece en gris. Y lo que no se puede mezclar, evidentemente, pues aparece en gris oscuro. Vale, como las balas. Con lo cual, ¿qué se consigue mezclando? Pues se consiguen, bueno, quizás más botiquines de tipo superior. Más munición, si no me equivoco, también se puede crear mezclando objetos de este tipo. Por ejemplo, vamos a intentar mezclar. Espera, a ver. Hemos estático. Con esto. ¿Qué sale? Vamos a ver. Antes de crearlo, creo que lo pone. Sí, fijaros. Sale mad curativo. No sé qué es eso de mad, pero bueno. Si lo creamos. Sale esto. Dos botiquines pequeños. Más, más. Es un poco raro al principio, pero... En fin. Una vez que lo vayamos entendiendo, pues vais a ver que es épico, ¿no? Es epiquísimo este juego. Es bastante sencillo de entender. Muy emocionante todo. Y seguramente, pues, vamos a divertirnos. Cosa fina, ¿no? Con este juego, porque es muy bueno. Así que vamos a empezar. A ver, esto está cerrado. Nada. Nada. Vamos a ver. ¿Cómo se apuntaba aquí? Vamos a ver. ¿Se apuntaba? Sí, vale. Con el R1. Perfecto. En este caso yo tengo puesto el mando. Configurado con los botones. Vale. En vuestro caso, si no tenéis mando, pues... No sé. Quizás tengáis que utilizar el teclado. Pero bueno. En mi caso está así puesto. Con el mando. Venga. Entramos aquí. A ver qué hay. Mira. ¿Esto qué es? Una llave. Llave, zona, generador. Vale. Otra cosa importante que quizás os estáis preguntando. Que esto me lo preguntáis bastante a menudo en las series. Nada más de empezarlas. El idioma del juego, ¿no? Este juego está, como veis, en castellano. Los subtítulos. Las voces son en inglés. Pero el idioma no se puede cambiar, chicos. Vale. Si os preguntáis, pues... El idioma es así. Es en español. No se puede cambiar. Si lo tenéis en inglés, pues deberéis haceros con otro juego que esté en este idioma. Vale. No se puede cambiar. Que muchos me lo preguntáis. Bueno, hemos cogido esto. Vale. Resurrección. Vuelves a la vida con la vida al máximo. La energía. Vale. Este objeto, si nos matan, pues... No es un típico game over, ¿no? Nos permite volver al punto de encuentro donde nos matamos. Donde nos... Nos mataron, perdón. A ver. Este... Aquí sigue examinando el suelo. Vale. Pues... Vamos a volver atrás. A ver. Rick, aquí. Estoy en. El lugar está desierto, pero... Tengo una sensación muy mala sobre esto. ¿Cómo está el progreso con ese sistema de seguridad? No sé qué está pasando aquí, pero... Parece que todo el poder en las habilidades nos hemos cortado. Lo mismo aquí. El problema es en esa situación. No hay mucho que puedo hacer. ¿Por qué no puedes ver si puedes obtener acceso a generadores de backup en el grado? Estoy en el lugar. ¿Qué estás haciendo aquí? Vaya, ¿qué cotilla eres, tío? Por cierto, encontré una llave. Llegué. Vamos a ir fuera. Vale. Vale. Entonces, nos han dicho que tenemos que activar el... La corriente, ¿no? El sistema eléctrico. Pues... Vamos allá. Vamos a ir por aquí a ver. Es que no me acuerdo de nada. De nada, tío, del juego este. De nada. Al principio quizás algo sí, pero... Todo lo demás... Uf. Veremos a ver si no nos... No nos cuesta mucho poder avanzar. Pero bueno. Os aseguro que este juego os va... A entretener muchísimo. Si os gusta este tipo de género, claro. Si no... Vaya. ¡Qué asco! Se lo han comido, tío. Lo han descuartizado. 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 Mira esas marcas de nariz. Tiene que ser algún tipo de animal. Ok. Vamos a ir. Vale. Bueno, dejamos esto de lado porque esto... A ver. Si no sé si tiene algo este. A ver. Sí. Botiquín grande. Recupera la fuerza por completo. Perfecto. Ya tenemos uno. Tenemos esto que hemos creado antes. El grande. Y la resurrección. Muy bien. Vamos a ver. Aquí ni nada. Vamos a seguir al... Al prota. Gale. Creo que es. Si no me equivoco. Que lo he dicho antes. Vale. Pero venga. Vigila. Vamos ahí. Vamos a ver. Examinamos esto. Nos dice un cargador de baterías. Si pongo aquí la batería la puedo cargar. Pero no hay batería. ¿Verdad? Regina. No hay. No sé si los objetos se usan automáticamente. Ahora que lo pienso. O se usaban... A través del menú. Me parece que no. Que eran automáticos. Pero bueno. A ver. El primer acertijo. Vamos a ver cómo era esto. Tenemos que... A ver. Vale. Esto me acuerdo. Esto es algo sencillo. Fijaros aquí los colores que tenemos en este panel. El primero empezando por la izquierda es el rojo. Azul, verde y amarillo. ¿No? Pues... Tenemos que hacer que esos colores estén aquí. Ahora mismo está en rojo. Blanco. Verde y azul. Hay que cambiarlo de posición. Vamos a ver. Espérate. Vamos a fijarnos mejor. Porque a ver. Es rojo, azul, verde y amarillo. Vale. Vamos a ver. Ahí está. Perfecto. Rojo, azul, verde. Y blanco. Ahí está. Activado el generador. Muy bien. Ya hay potencia. Ya hay potencia. Muy bien. Salgamos. Hostias. Disparos. Bueno. Uy, mal rollo. A ver. A ver qué se nos echa encima. Vamos a ver. Aquí sale el primer... Animalito. El primer dinosaurio, creo. A ver. Ey, ¿quién anda ahí? ¿Hola? Mira, ahí está, tío. Hola, animalito. Vamos a ver cómo... Me sorprendes. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vale. Pues algo que no tiene mucha intención de dejarnos escapar. Vamos a correr. Rápido. Aunque este hijo de puta corre lo suyo también, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Que viene. Vale. Me persigue. Joder, qué pesado eres, tío. Sabe saltar. Hostias. Venga ya, tío, ¿qué quieres de mí? Vete. Vete con los demás, tío. A mí déjame. Ahí. Tío. Bien. Bien. Seguí. ¿Quién fue eso? ¿Arnie? Esto no es una broma, idiota. Hacemos solo atacado por un lizardo grande. ¿Por verdad? ¿Qué pasa ahí? Arnie, head a la sala de control y vamos a tratar toda esta situación. Destino. Y la posición, el color azul. Perfecto, estamos ahí. Vale, venga, pues sigamos. A ver, no sé ahora qué hay que hacer aquí. Vamos a ver. No sé si se habrá abierto esto, esta puerta. Me parece a mí que no. Esto ni que lo abra. No. Bueno. Es importante de vez en cuando que movamos cosas, ¿no? Porque ahí se esconden, bueno, munición. Normalmente es munición. Llaves y demás es bastante raro que haya, pero... Munición y demás, pues sí. Todo lo que sea obstáculos y demás que se puedan mover, pues... Se van a mover. Vale. Vamos, nosotros vamos a intentar moverlos. Hostias. Venga, tío. Acabo de empezar y ya me queréis aquí follar. Joder. ¿Dónde está este dinosaurio, tío? A ver, ¿esto qué es? Una abertura. Ah, esto era típico, sí. Subir por los conductos para ir de un sitio a otro. Sí. Vale. A ver, un momento. Tenemos que subir sí o sí porque... Estas... Estas rejas... No se pueden quitar, ¿no? Por lo cual, a ver... Esta puerta tampoco se puede abrir. Bueno. Hay muchas puertas, ¿no? Como veis, esto de las puertas es un puto lío porque hay muchísimas puertas, ¿no? Yo creo que en ese sentido es más difícil, inclusive, que un propio Resident Evil. Hay muchísimas puertas y muchísimas cosas que investigar. Pero bueno. Subamos. Venga. Qué remedio. Arriba. Vale. Bueno, solo falta que aquí nos aparezca algo. Joder. A ver, podemos seguir o... O tirarnos. Vamos a seguir por aquí, a ver... ¿Dónde lleva esto? Vestíbulo, oficina de dirección. Vale. A ver. Hay un dinosaurio, pero... Estamos a salvo, ¿no? Porque esto no se puede... A ver. Sí. Vale. El dinosaurio no pasa por aquí. Se queda ahí... Mirando, fijamente. No se os intenta ir a por nosotros. A ver. ¡Eh, dinosaurio! ¡Hola! Ven aquí. Ven, capullo. Sí, miras. Están ahí... Sufriendo daño. Que se jodan. Vale. Por aquí no es. Vamos a... A bajar por el otro lado, chicos. De momento, al principio, como ya veis, empieza bastante con acción, ¿no? Con mucha acción, tío. Y esto no hace más que empezar. Normalmente en juego así, pues, siempre suele ser lo típico, ¿no? No está en la introducción de cómo funciona el juego, cómo son los controles y demás. Pero aquí de eso poco. Aquí esto es el... Esto es directo al grano, ¿no? Nada más empezar, joder. En fin. Mira. ¿Esto qué? Es una caja. Vamos a ver qué es esto. Balas. Vale. A ver. Tenemos aquí la primera... La primera caja. En estas cajas podemos... Es el típico baúl, ¿vale? Es el típico baúl donde podemos dejar cosas. Coger y dejar cosas, vamos. Pero aquí tenemos un requisito, ¿no? Para intentar dejar cosas. Tenemos que tener una clavija. Ahí veis. Hay tres tipos de clavijas, si no me equivoco. Clavija verde, clavija azul y clavija roja. ¿Vale? Que son las diferentes cajas que hay por el juego. La primera es esta. Que no se puede hacer nada porque no hay clavijas. Aunque aquí cerca había una. Si no me equivoco. Pero en fin, esto sí es... Se puede decir que es el típico baúl, ¿no? Solo que el único requisito que tenemos que hacer es este. Buscar clavijas para intentar, pues, dejar cosas. Y coger cosas. Pero bueno. Vale. Mira, aquí tenemos algo. Es esto. Guau, escopeta. Escopeta. Vaya juguetito, tío. Escopeta de repetición. Perfecto. Ya tenemos dos armas. Muy bien. A ver. Has cogido disco DDK. Estos discos... Bueno, van a hacer falta utilizarlo muchas veces. ¿Vale? Hay que coger un montón de estos discos para ir a abrir camino, pues, por las puertas. Mira, clavija. ¿Veis que os decía? Sabía que por aquí había uno cerca. Perfecto. Vamos a ver aquí qué hay. Oh, mierda. Hola. Buen hombre. Soy el de la limpieza. No te asustes. ¿Estás muerto? ¿Hola? Sí, está más muerto, vamos. Que joder. Bueno. Tiene algo. ¿Qué es esto? Llave panel. Una llave que pueda abrir una cerradura electrónica. Vale. La dejamos ahí. Esto está cerrado. Hay un panel en la puerta. No funciona. No tiene corriente. Bueno. Vamos a ver. Por aquí sé que se podía hacer algo en este ordenador. Pero hace falta también darle corriente. ¿Dónde cojones está la corriente, tío? Creo que es esta. A ver. Sí, esta es. Vale. Genial. A ver. Vamos a echar un vistazo a esto. A ver. Ahora sí se puede aquí manipular esto. Pero. Hace falta un código. Que no sabemos por ahora, ¿no? No se sabe cuál es. Y ni me acuerdo, evidentemente. Porque esto ya... Joder. Nos lo daban creo que en un documento. Me parece que cogíamos. Cerca de aquí. Pero bueno, poco a poco. Ya la cogeremos. A ver. Un email. Un correo. Educación de nuevos empleados. ¿Vas a leerlo? Sí. Vale. Nos dice. Por favor, informen al nuevo empleado asignado a este departamento sobre el sistema DDK. Como sigue. El Digital Discay. Las siglas de DDK. Es un sistema que asegura nuestras secciones más importantes con un dispositivo avanzado de cerradura. Para abrir las cerraduras protegidas con DDK hay que preparar y colocar los dos discos siguientes en el dispositivo de cerradura que se encuentra al lado de la puerta. Vale. Dos tipos de discos. Ahí están. DDK, CODEX y X. El tipo de DDK necesario está indicado en la puerta. Perfecto. Nos lo dice la puerta. ¿Qué disco hace falta? A o B o etc. Si el tipo de disco utilizado no coincide, no se podrá abrir la cerradura. Obviamente. Antes de utilizar este sistema hay que asegurarse de que el tipo de DDK coincide con la puerta que se debe abrir. Sí, vale. Típico. Si no se puede abrir, pues. Es que no es correcto. Gilipollas. No sé quién ha escrito esto. Pero en fin. Nos tardan por tontos, tío. Un documento para tontos, ¿no? En fin. Vamos a volver atrás. ¿Esto qué es? ¿Quieres guardar tú? Sí, vale. Bueno. Vamos a guardar, venga. Ya que estamos aquí, pues guardamos. Vale. Vamos a ver que nos esconde la caja verde esa. Algunas cajas tenían... Tenían... A ver, ¿por aquí hemos unido antes? Sí. Tenían cosas dentro, ¿no? Esta no sé si es una de ellas. Vamos a ver si tiene cosas. Sí. Fijaros. Lo de arriba son los suministros que la caja tiene. Y lo de abajo son nuestros suministros, ¿vale? Con lo cual... Eh... Bueno, tenemos aquí mostáctico. Botiquín grande, curativo, resurrección y... En fin. Vamos a meterlas, venga. Venga, metemos todo. Apañado. Muy bien. Saqueando con las cosas. Que no nos está viendo nadie. Perfecto. Bueno. Pues ya sabéis cómo funciona esto, chicos. Según vayamos avanzando, pues iremos viendo más cajas. Y cogiendo más clarijas. Así que vamos a guardar por segunda vez. Y bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿no? Vamos a cortar el primer capítulo, chicos. Es solamente, bueno, una primera toma de contacto, ¿no? En el juego. Para que sepáis cómo más o menos va a ser durante toda la serie, ¿vale? Si preguntáis cuántos capítulos tiene esta serie, porque soléis preguntarlo, ¿vale? Nada más empezar una serie, pues no lo sé, chicos. Es pronto para saberlo. Es muy pronto, ¿vale? Pero, en fin. Según vayamos avanzando, pues, más o menos calcularé los capítulos que la serie, pues, llegará a tener. Pero bueno. De momento no se sabe. Bien. Pues aquí lo dejo, chicos. Aquí dejo el primer capítulo, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo. El primer episodio. A ver, ¿está guardado? Sí. Ahora, perfecto. Bueno. Pues nada. Si os ha gustado, ya sabéis, próximamente os traeré más capítulos de esta gran serie. Que vamos a pasarlo muy bien. A ver. Bueno, está guardado. Es igual. Así que nada, chicos. Me despido. Comentadlo a ver qué os parece. Ya sabéis, en la descripción tenéis las redes sociales, Twitter, Facebook y, bueno, poco más. Me despido. Un saludo para todos. Gracias a los que me seguís, como siempre. Y hasta la próxima.